Lo que hacía falta, el Pleno de la Comuna Provincial aprobó el convenio con la minera Antamina, por lo cual se comprarán ocho camionetas para la seguridad ciudadana en una inversión de medio millón de nuevos soles y será financiado por la compañía minera de acuerdo a las declaraciones efectuadas por el primer regidor Alberto Enríquez Namay. Por el medio de Antamina, se ha aprobado, anteriormente era directo, pero ahora se ha hecho, ha cambiado el convenio, los aportes han cambiado, se ha hecho mediante un proyecto y nuevamente se ha votado el próximo mes, el próximo mes. ¿Ese es el compromiso de la minera? El compromiso de la minera, ¿cuánto sumaría? Dos mil soles, quinientos mil soles. Respecto a las características de estas nuevas unidades que se sumarán a las diez con las que cuenta Serenazgo actualmente, los nuevos vehículos serán cinco como las que existen ahora y tres camionetas cuatro por cuatro completamente equipadas, según detalló el jefe de Serenazgo, Nicolás Leguía. Se presentó un informe y sustentado la necesidad de tener unidades motorizadas, camionetas, para lo que es la unidad de Serenazgo, ya que las nueve que tenemos no nos abastecemos para poder darle un buen servicio de seguridad a la comunidad. ¿Cuántas camionetas van a llegar por el convenio? Ocho camionetas, Nissan Frontier, tres camionetas cuatro por cuatro y cinco cuatro por dos. Diez que tenemos, que va a salir la otra ya operativas, o sea, vamos a tener un promedio de 18 camionetas, totalmente equipadas para lo que es nuestro patrullaje preventivo, enrejados, impulinas, comunicación, para poder hacer un patrullaje en conjunto con la Policía Nacional, que ya se viene dando también nuestro patrullaje. No, lo van a transferir en el fondo para que se invierta en las competencias. Asimismo, el jefe de esta unidad de seguridad de la provincia dio los primeros resultados del patrullaje integrado con la Policía Nacional, gracias al cual hubo dos detenidos y señaló que ahora la vigilancia es más eficiente. Con el patrullaje integrado tenemos dos arrestos y se han intervenido a 15 personas sospechosas que se han puesto a disposición de la jurisdicción correspondiente para su identificación. Hay muchas llamadas que ingresan a nuestro teléfono de emergencia por tema de autos y personas sospechosas. Con el temor que hay ahora de los adhesinatos, pues, todas las personas andan haciendo llamadas.